¡Suscríbete! 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 En este mundo Pokémon yo soy el que más Pikachu Estoy picando más que el sol, ¿tú crees que yo soy un cachú? El pica pica, el pica piedra, el picante Soy Picoro Daimaku Yo te mocho como una Gillette, como una tijera A mi Booking le dicen Ricardo la picadera Yo te mocho como una Gillette, como una tijera A mi Booking le dicen Ricardo la picadera Usando la dormidera, creté el boca de tijera Con nosotros nunca no, la familia callejea Moquito con Drácula, no Moquito con Drácula, no Moquito con Drácula, no Última En los controles, una vaina improvisada Coeta Callejero, Snide, Bass Breaker Marpeak DJ Wolf Power